bien hola que tal madridistas Ancelotti otra vez en rueda de prensa después de lo que pasó en Mestalla que es algo que se va a recordar por mucho tiempo por desgracia porque fue algo bastante bastante malo bastante grave para todos en general sobre todo para Vinicius por todo lo que pasó pues ha dicho ya que Ancelotti está muy harto ya que apunta tanto a la liga como la federación española de fútbol la ref comandada por Rubiales y que esto parece una guerra en algún tipo de sentido de campo de juego con tantos insultos y que Vinicius está pues mal mentalmente bien antes recordad dejar like y suscribiros a este canal madridista es lo que está comentando Ancelotti que va bastante enfadado es normal, quien no puede estar enfadado ante este tipo de situaciones sinceramente y encima hay gente que lo justifica que bueno yo le hemos ido comentando por el canal, lo seguiré comentando por el canal, este tipo de gentuza no tiene otro nombre que justifica los gritos racistas por el comportamiento de Vinicius algunos ya los conocemos como J. Jordi y Cristóbal Soria y Ancelotti está muy enfadado repito con la liga, la federación y más gente debería de estar también porque es un cúmulo de muchas cosas de muchas circunstancias que han ido ocurriendo durante estos meses así que oye es un nuevo aviso ya pueden ir espabilando estas dos competiciones entidades porque o si no esto va a ir a peor o incluso aunque no vaya a peor si sigue así también es algo muy grave hemos estado viendo estos meses lo que ha pasado con Vinicius en los campos de juego así que nuevo aviso de Ancelotti y esperamos que empiecen a tomar medidas graves con Vinicius